En la anterior crítica de película, hablamos de Me está matando Susana, la cual obtuvo una calificación de 7.2, como le irá a la película de esta ocasión. Ya sabes que aquí en Gandhi World tú puedes encontrar las mejores críticas para los estrenos en el cine, así que vamos a comenzar. ¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Yo soy Gandhi y esto es Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Ben-Hur. Es la historia épica de Judá Ben-Hur, un príncipe falsamente acusado de traición por su hermano adoptivo, Mesala. Un oficial del ejército romano, ya despojado de su título, separado de su familia y de la mujer que ama, Judá es esclavizado. Después de años en el mar, Judá regresa a su tierra natal en busca de venganza. Dirigida por Timur Beckman-Betov, es una película de aventura, drama, histórica, basada en la novela de Lou Wallace, Ben-Hur, una historia de Jesús. En esta película el guión es bastante apresurado, pues la historia es larga y trata de abarcar todo en dos horas. Y por lo mismo vemos escena tras escena, pero sin sentir una gran conexión. La historia principal nos sitúa en el año 25 después de Cristo. Trata de Judá Ben-Hur, un príncipe que vive junto a su hermano adoptivo, Mesala Severus. Su mamá, su hermana y que además está enamorado de Esther. Quien no es de la realeza y por lo tanto no sería tan bien visto que formaran una relación. Pero a pesar de los esfuerzos del hermano Mesala por encajar en la familia y de ser aceptado como si fuera parte de la misma sangre. No siente que esto ocurra y traiciona a su hermano Judá, esclavizándolo durante años hasta que Judá decide vengarse. El desarrollo de Judá es bueno, él es el protagonista. Vemos todo lo que le ocurre en esta travesía mientras es un esclavo. Cómo extraña a su familia, a la mujer de la cual está enamorado. Y sabemos el por qué se quiere vengar, sintiéndose más natural que en el caso de Mesala. Que podemos llegar a entender su frustración de no sentirse igual en la familia. Pero en la película no se desarrolla de una manera más creíble la razón por la cual Mesala es motivado para hacer de su familia lo que quiso. Llegando a sentirse incluso ridícula su actitud. Otra pequeña historia que se mezcla es la de Jesús. La que todos conocemos en donde él va haciendo buenas obras ante la mirada de los pecadores. Ayudando y protegiendo a quienes lo necesitan hasta el momento de su crucifixión. Historia que parece innecesaria a pesar de que algunos personajes como Esther se relacionan con él. De que sus enseñanzas llegan a influir en Judá y de ayudar a situarnos en el momento histórico. La película entonces tiene varias aventuras. Mi favorita fue la parte en la que Judá entrena con este hombre africano. Para competir contra Mesala en el circo. Y ya el momento cumbre que es esa competencia. Realmente se me hizo bastante emocionante. Las actuaciones cumplen bien. Participan Jack Houston, Toby Kevel, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro, Nassan Imboniadi. La cinematografía llega a incluir la cámara en mano. Y la decisión de realizar movimientos y encuadres durante la competencia final. Que no permiten ver bien la carrera y los accidentes de los competidores. Disminuyendo lo que pudo ser más épico y crudo. Supongo que para que la película sea apta para todo el público. Eso sí, los efectos especiales digitales son impresionantes. Desde las galeras en el mar, la guerra con los romanos, las carreras con los caballos. Se genera una muy buena atmósfera. Con el diseño de arte, los sets están bien armados. Te sientes ahí en esa época. Aunque en cuanto al maquillaje y caracterización no se sienten tanto de ese momento. Tal vez parezcan ligeramente artificiales. La música también trata de darle esa sensación épica a las escenas más intensas. De peligro. Que te hacen emocionarte, sufrir, ponerte nervioso. En cuanto al entretenimiento, lo compacta que quedó la historia hace que el ritmo sea constante. Y que siempre ocurra algo interesante. Logró sacrificar la cantidad de drama correcto. Sin afectar demasiado el lado humano de los personajes. Donde el protagonista siempre está al lado de los peligros. Todo pasa ante él y él se va salvando. Otra cosa es que en la carrera del circo, los asistentes van a ver muerte. Pero pasa en una escena en donde un señor le tapa los ojos a su hijo. Para que no vea en un accidente. Si ya sabe a lo que va señor, pa' que lo lleva. Así que si esperas una película aburrida, demasiado larga. O que se vaya del lado de la religión, no será así. Pero si quieres una película fluida sobre la historia de Ben-Hur. Bastante resumida y adecuada para las nuevas generaciones. Tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario. Para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película. La cual fue Me estás matando Susana. Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el próximo video. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte. Darle like al video. Pasarte por los canales en los cuales participo. Deja un comentario. Te recuerdo de las redes sociales. Está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, el YouNow y el Snapchat. En todos lados me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime si ya viste esta película. ¿Qué te pareció? O si no la has visto, ¿qué esperas de ella? También deja tu calificación para saber qué tanto le gustó al público. Muchísimas gracias por seguir siendo parte de la historia de este canal, Gandhi World. Poco a poco iremos logrando más cosas interesantes. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Yo no tenía muchas ganas de ver esta película. Pero como de todas formas veo todas o casi todas. Pues fui y la verdad no fue aburrida como pensé. Ni tan falsa o superficial. Creo que es una película bastante disfrutable y muy bien resumida. Para quienes no tienen mucho tiempo de ver las versiones cinematográficas anteriores. Si es recomendable si te gustan estas historias. Así que ya sabes que con estos videos de película. Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión. Y que tú disfrutes la película. Y en esta ocasión hablaremos de la película. Me estás matando Susana. Un día Eligio despierta y se da cuenta de que su esposa Susana se ha ido de la casa. Así que se da la tarea de investigar a dónde pudo haber ido. Para ir a buscarla, a saber la razón.